muy buenos días tarde o noches dependiendo de este vídeo si está cansado de jugar siempre lo mismo lo mismo lo mismo no encuentro la diversión pues acabo de encontrar una nueva aplicación que se llama poco poco es una como le diga una aplicación que tiene en muchos juegos la cual tú puedes divertirte mucho y juega con otra persona aleatorio y puede hablar también con ellos tenemos el primero que es el fútbol tenemos el básquet el de la de carro tenemos sumo tenemos a salt y saldo algo así es más tarde de vaina de sushi tiene que cortar algo así de muchas cosas en guerra del mal es me gusta me gusta ese no todavía no jugaba de gol pero he jugado ludo lo que le gusta el parche y también he jugado una de las mejores de las mejores es choque de loco y lo que es por cada y este oye pero una de las dos mejores son volcada y choque de loco hasta ahora la que yo me quedo con el estado y con estado que me quedo lo que le gusta jugar damas ajedrez defensa especial del y salgato elimina la burbuja de 7c pero no me gusta mucho eso pero lo que es este mira vamos a jugar una embolcada que vean ahí te buscan una persona me buscan a juan jose ahí tú puedes conversar con ellos pero si aquí tienen que darle a la pantalla para que la pelota se quede en el aire e insertar mucha para que haga un combo así pueden los puntos sumarse bien a mí me dicen caribbean me dicen curia a veces a veces me dicen lebrón tuve porque yo la introduzco demasiado y no te va a meter caribbean la tira de 3 y la falla viene curia de 3 y la falla viene que lebrón la tira de 3 y la mente y me está alcanzando y el mono se se pone guapo mira ahora estamos feliz ahora y yo voy con un triple que fue 6 que valió esa y valió 2 toma y como por diego ya como por 11 me dañó el como porque hoy que no quiso entrar está ahí toma toma con se ve un poco lento hay mamacita ahí le acabo de ganar señores miren le acabo de ganar hay ustedes le pueden dar me gusta a ellos miren le pueden mandar un me gusta yo también puede darle me gusta a ustedes la me gusta se lo manda o para echar o así no sé aquí le vamos a salir hoy ese juego es súper divertido me encanta me encanta me encanta mira me gusta también choque de locos choque de locos es un muy divertido muy divertido miren el primero el primero que derribe yo si estoy ready toma vaya 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 va adentro va adentro y se me friso me acaban de matar pues mira ese juego súper divertido me encanta me encanta y me encanta me gusta lo que me gano a lo que no me da lo que yo le gano yo no me gusta porque me gana que me gana pues mira si quiere si quieren descargar a esta aplicación quizás quizás se le deja en la descripción pues van en la play en la play aquí en lo que la play la play le ponen ponen poco bueno ponen aquí le sale aquí mismo este este icono que es amarillo ve que es de aquí con el signo de como de de vida que es verde y lado son rojos ahí que mame y algo así el diente en el medio así que ya saben muy bueno hasta la noche dependiendo de este vídeo espero que se suscriban y le den like al vídeo bye